¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Estamos de vuelta con la serie de Slendrina. Y como podrán ver, hoy voy a jugar House of Slendrina. O sea, la casa de Slendrina, amigos. No lo he tocado para nada, ya lo quería jugar. Pero me aguanté. Me aguanté, quiero reaccionar con ustedes, quiero asustarme. Ya saben que me gusta sufrir con los juegos de terror. Así que, vamos a empezar. A ver si no me asusto mucho. Dificultad fácil, como siempre. Y vamos a empezar. No lo he jugado para nada, para nada, para nada. A ver, dice... Necesitas encontrar el misterio de Slendrina. ¿Quién será ella realmente? O algo así. Algo así decía, ya saben que no sé mucho inglés. Bueno, aquí... Dice algo de las piezas para que te dé la llave. Yo creo que será igual que el otro juego de Slendrina, que el que jugamos anteriormente. Ahí hay algo. Una llave. ¿What the fuck? ¿Y la llave? Ahora no... Ahora no... No lo agarra cuando... Cuando pasa sobre él. Lo tienes que tocar tú. Unas escaleras. Voy a revisar primero todo lo de aquí. ¿Qué es esto? Un mapa. Muy bien. Bueno, hasta ahora no hemos encontrado... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Aquí está. Creo que esta es Granny. Creo que esta es Granny, sí. Creo, ¿no? No sé la verdad que sea de ella. Su abuela. Ahí hay una pieza. ¿Vieron eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, joder! Bueno. ¿What the fuck? Ah. Yo pensé que me habían... ¿Qué es esto? ¿Es Granny? ¡Uy! Era Granny, ¿no? Estaba como... Como llorando o algo así. Bueno. Apareció Granny. Creo que es ella. Bueno. Espero que no aparezca aquí. Porque si no... Unos cuadros aquí. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Es como una cabeza gigante que... Tiene amarrada a una persona. Con un lazo o algo así. Esto. Esto es un fantasma. Un fantasma que tiene... Una mujer. Yo creo que es Slendrina. Muy bien. ¡Uy, uy, uy! Bueno. Aquí hay... Esto es... Jugo. Jugo de manzana. O algo así. Capsule. Es Capsule que la tiró Slendrina. ¡Uy! La tiró. ¿Por qué se escucha así? Bueno, la tiró Slendrina. Y pues... No lo quiso limpiar. La muy cochina. Pero ahí lo vamos a dejar. ¡Ay, what the fuck! También hay un segundo piso. Ok. Vamos a ver. Otra llave. Ya no me asustaste Slendrina. Ja, ja. Se abre la puerta. Aquí es donde empecé, creo, ¿no? Sí. Aquí está el comedor. Hay bastantes... Bastantes sillas. ¡Uy! Hay bastantes sillas. Aquí hay una silla tirada. Y aquí... Está un poquito sucio. Es que son muy puercos. Estos los de aquí. Son... Muy, muy, muy puercos. La verdad no sé cuánto tiempo lleve grabando. Ahorita no tengo mucho tiempo. Porque me tengo que ir a... Me tengo que ir a la escuela. Así que... Espero no tardarme mucho. Yo creo que voy a bajar. Necesita la llave del sótano. ¡Órale! La verdad ya no sé en dónde estuve. Pues quién sabe, amigos. Yo creo que voy a ir a... Al ático o algo así. Tengo que ir hacia acá. Creo que sí. Completamente derecho. Y bueno... Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos primero para acá. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola. Una araña. Está un poquito... Un poquito mutada. Aquí un baño. No hay nada por aquí. Otra pieza. Ok. Ya tenemos cuatro. Nos falta la mitad. Un baño un poco raro. Aquí no sé en dónde se va la... El excremento. Bueno, vamos ahora hasta acá. Una llave. Ya tenemos dos. No hay nada por aquí. Otro... Otra habitación. Esto ya me está dando un poquito de miedo. De miedo. El cuadro de... De eslendrina. Aquí está. La eslendrina del primer juego. Cambió mucho. Vamos a ver. Otra pieza. Tenemos cinco piezas, amigos. Vamos a ver. Vámonos para el siguiente cuarto. Está por acá. Por aquí no he ido. Así que vamos. Qué bien que pusieron un mapa para así no perderme. Andar buscando como loco. Ahí están. Nos faltan dos. Nos faltan dos solamente, amigos. Bueno. No hay nada. Uy. Eso sí me asustó. No sé en dónde estarán los otros dos. Ya revisé todo, ¿no? Ya me estoy preocupando, amigos. Ya me estoy perdiendo. Uy. No, 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 no me mates, por favor. Aquí están los dibujitos. Esta habitación no la he revisado, creo. Ahí está. Pero no hay nada. Lamentablemente no hay nada, amigos. Aquí tampoco hay nada. Alíjate. Ahora. Pues no sé, la verdad. Voy a seguir buscando. Voy a hacer un corte. Aquí está la cama. Bueno, voy a hacer un corte, amigos. Y cuando encuentres las piezas, listo. O si encuentro algo interesante, así. Así, algo oculto. Lo empiezo a grabar, amigos. Así que ahora vuelvo. Amigos, esto es lo que no me gusta de hacer una pausa. Ahorita estaba asomándose Granny. Por aquí, por esta puerta. Uy, uy, uy. Aquí tenemos otra pieza. Muy bien. Solamente falta una. Es que no quiero cortar. Ya te había visto, es lendrina. Estos están cerrados. Ya tenemos la pieza, amigos. Voy a revisar esto. Cosa nada más para ver si no hay algo escondido. Algo así. Algo oculto. Bueno, ya tenemos todo. Lo que... El ático. Eso... Ah, no. El sótano. Eso es lo que... Lo que no sé qué pecs. Ah, tal vez con eso me van a dar la llave del sótano, ¿no? Con todas estas piezas. Creo que sí, creo que sí. La llave del sótano, amigos. No sé si... Si este... Si me salgo del juego, se va a guardar la partida o algo así. Porque esto lo quiero dejar para un segundo video. No sé la verdad qué hay en el sótano. Voy a abrirlo, voy a abrirlo. La verdad que... Vamos para la izquierda. Voy a abrirlo, amigos. A ver si no... No la lío. Si veo que hay más juego por aquí, lo voy a dejar. Y ya después... Si no se guarda la partida, yo lo juego. Hasta el punto en donde me quedé. Así que... A ver si esto ya es la salida o no sé. No sé qué es esto, amigos. La verdad. No sé la verdad qué es esto. Creo que es más juego. Creo que sí. Ah, ya no sé, amigos, eh. Ya no sé qué pasa. No sé si seguir grabando, la verdad. Voy a seguir grabando un poquito ya después. Vamos a ir por acá. Uy, 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 Slendrina. Calmadita, por favor. Al parecer no tengo que encontrar nada, ¿no? No me parece ningún objetivo. Someten... No sé qué carajo. No sé qué decía. A ver, voy a seguir buscando aquí cosas. Si me encuentro algo. Alejada. Aléjate de mí, Slendrina, por favor. Yo no te quiero hacer daño. No sé qué traes contra mí. La verdad, no sé. Ábrete el... Ábrete, sésamo. Aquí creo que es para... Para la puerta. Que vi ahora, ahorita. Era por aquí, creo. Vamos. La verdad, no sé. Estoy un poco perdido. Por acá, ¿no? Sí. Ábrete, sésamo, papu. Aquí hay muchas telarañas. Aquí vive... La araña que vimos. Vamos a ver. Oh, shit. Granny. Slendrina. Y Slenderman, ¿no? Creo. La verdad, no sé si es su hermano o algo así. Touch, toca. Cinemática. Oh, shit. Slenderman. No sé qué sea, la verdad. Creo que dice que he encontrado el misterio de Slendrina o algo así. Slenderman, Granny y Slendrina son familia. No sé qué sean. Su mamá. Su mamá o no sé qué pecs. Me he completado el juego. Ya no hay más dificultad. Entonces va a ser el único video que voy a hacer de este videojuego. Voy a subir otro, el siguiente, que no sé cuál sea. No me asustó mucho, mucho, mucho. Sí hubo sustos, pero no tantos. Y está chido. Poco a poco vamos conociendo a la familia de Slendrina. Y pues espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós.